. Bueno, que derrumba. Yo, papi, ¿cómo vas? ¿Bien o no? Bien, bien. No te veía desde el año pasado, no sé por qué. Ah, papi, no. Dando clases. Papi, usted sabe que yo me estoy muy ocupado. No, pero a la hora de que estás dando clases, te veo más... ¿Qué? ¿Más apuesto? No, un poco más rellenito. Ah, pero rellenito de amor, papi. Sí, sí, bueno, ¿y qué traes hoy? No, pues ya has venido de la tierra del chontaduro. ¿Has comido chontaduro? ¿Chontaduro no he comido? Papi, te lo recomiendo. ¿Has comido chontaduro, sí o no? El chontaduro es bueno para el estrés. ¿Ah, sí? Claro. Ah, ya no me la sabía. ¿Y por qué para el estrés? Se acuestan dos y amanecen tres. Ah, bueno. Pero, ¿qué nos vas a enseñar hoy? Papi, hoy vamos con la clase de bachata. ¿Bachata? Bachatica. ¿La bachata dominicana? ¿Quién le gusta la bachata? ¿La bachata dominicana? ¿Listo, papi? Entonces, vamos con la clase. ¿Listo? Ah, bueno. Ahí los dejo con Cheperrumba y la bachata. Yo soy el mejor bailarín de Cali. Qué hijo de Cali, del Valle. Qué hijo del Valle, de Colombia, parce. Vea, yo soy tan buen bailarín que soy el mejor bailarín del mundo. ¿Ves? Y el exterior también. No, en serio. No, en serio. Mira, yo soy tan bueno, yo soy tan buen bailarín, que me inventé el baile del joropo. Y a las niñas les enseño a mover el joropo. El joropo. Epa. Uy. Uy, no, no. El joropo es un baile del meta. Uy, pero esa mente es tuya, ¿no ves? Bueno, una recomendación súper especial. Si van a bailar, sobre todo los hombres van a bailar bachata, no van a poner a sacar a mujeres casadas, porque le ponen la nariz chata. ¿Saben por qué es el nombre de bachata? Sí. Porque va el hombre y la mujer bailando sensualmente pelvis con pelvis. Pasito ahí, bachata, papi. Pelvis con pelvis. ¿Y qué pasa? Eso se junta. ¿Y cómo habla el hombre? Pues bachata, va así. Yo te regalas que en serio que bachata, hombre. La bachata baila con alguien bien sensual, bien chévere. ¿Quién quiere aprender a bailar bachata con cheperrumba? Uy, vení, 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 vení. Uy, esta hermosura de belleza, eh. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Una vueltica. ¿Cómo es tu nombre? Parta Patricia. Patricia, ¿te voy a decir Patricia? Patricia, una pregunta de seguridad. Uh-huh. Trajiste... No, en serio, no te rías que en serio. Una pregunta de seguridad, ¿trajiste el carnet de Sismen? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Vos has operado de la cadera? De ninguna, de casa. ¿No? ¿De la rodilla? Tampoco. ¿Vamos a hablar bachatica? Tal vez. Listo, la bachata es un baile sensual, ¿no? ¿Listo? Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. 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 No, no, no. Para, 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 para. Mami, no, pero estamos en un horario familiar. Bueno, vení, bailemos atrás porque vos estás como pasadita. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!